Y decirles que no nos vamos a rajar la construcción de un nuevo Sonora, que vamos a enfrentar todos nuestros retos, todas las adversidades, que lo vamos a hacer de frente, de una forma transparente, honesta, trabajando todos de la mano, los tres niveles de gobierno, pero de la mano con la sociedad. Les aseguro que si seguimos trabajando en la construcción de un nuevo Sonora, en construir la infraestructura productiva que necesitamos, darle la seguridad que necesita nuestro Estado, para crear los empleos que necesitan sus hijos y todos ustedes, Sonora va a crecer a pasos agigantados. Vamos a construir constantemente, año con año, el nuevo Sonora que todos queremos. Muchas gracias a todos.